Muy buenas chavales, tremendo lo que ha pasado con Jorge Ayer Vázquez, tremenda última hora sobre el presentador de Mediaset que ha subido un vídeo a su canal de Youtube con mucha mala baba, diciendo que le encantan los cambios, diciendo que prefiere que le echen a irse o sea, son todas intenciones claras contra el nuevo presidente de Mediaset, contra Borja Prado hablando de que los cambios son positivos siempre, además haciéndolo todo en tono de burla mientras que su burro hacía popó y luego también acariciando su perro y dándole lecciones de la vida, de que la vida tranquila como que no le gusta que le gusta la vida con muchos cambios y con muchas, digamos, sorpresas está diciendo claramente que se revela y está diciendo claramente que va a ir en contra de las decisiones nuevas de Borja Prado que está Pepín intentando boicotearme el vídeo, pero no lo va a conseguir, siempre estaba últimamente detrás mía quiero que comentéis qué opinéis, que deis like al vídeo, os suscribáis y de verdad de corazón me digáis qué pensáis que está pasando y cómo va a acabar el tema, porque ahora mismo se está revelando contra la nueva directiva claramente por cierto, en su canal de Youtube hay cambios, ya no hay invitados deben de haberle dado un toque de atención y ahora solamente hace tertulia con periodistas del país y gente de su ideología comentad, opinad, suscribirse, un beso enorme, chao chao